en la frontera entre Colombia y Venezuela, exactamente en el departamento de Norte de Santander. Voy a integrar a esa hora en Caracas, Venezuela, a Víctor Bautista, director para el desarrollo y la integración fronteriza de la Cancillería de Colombia. Doctor Bautista, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, Jefferson. Pues lo hemos invitado porque realmente hace un año, tuve la oportunidad de hacer esta cobertura y pude presenciar que usted era uno de los representantes del gobierno colombiano que con mayor, digamos, esfuerzo estaba trabajando en esta zona, no solamente para atender la situación que enfrentaron estos colombianos que fueron expulsados desde territorio venezolano, sino también pues para solucionar, para crear unos puentes diplomáticos con Venezuela, para solucionar esta crisis que un año después parece superada. Por esa razón lo hemos querido invitar, doctor Bautista, y le quiero preguntar exactamente cuál es el diagnóstico que usted hace un año después de la situación que hoy enfrentan esos colombianos que fueron expulsados desde territorio venezolano. Sí, Jefferson, efectivamente pasamos unos duros momentos, fueron cuatro meses de atención en una fase humanitaria muy dura para los connacionales que recibimos en el territorio nacional en estos pasos de frontera, principalmente en el puente internacional Simón Bolívar, allí los deportados y retornados colombianos llegaron en circunstancias muy difíciles, en una ruptura de los proyectos de vida que tenían en los distintos lugares donde fueron localizados y esa recepción del Estado colombiano, de todas las entidades y de todos los habitantes de Norte de Santander que con mucha solidaridad atendimos a estas personas, pues requirieron un esfuerzo muy importante del gobierno nacional y de las entidades territoriales de esta zona de frontera y de esa fase humanitaria tuvimos que ir evolucionando hacia otras fases importantes, la frontera obviamente representa un reto bien importante para los dos gobiernos, son problemas comunes, son dinámicas comunes, son complejidades comunes que requieren unos mecanismos de cooperación en frontera y obviamente los problemas conjuntos se resuelven bajo esquemas de cooperación y para eso la diplomacia colombiana, nuestra cancillería ha sido insistente y consistente en un plan que recoja muchos componentes desde los componentes de seguridad hasta componentes importantes para el desarrollo social como son la salud, la educación, la movilidad transfronteriza, el transporte y la misma complementariedad económica de unas zonas que históricamente han estado muy integradas pero que con el pasar del tiempo han tenido que vivir circunstancias muy difíciles por dinámicas como el contrabando, la presencia de bandas criminales y otras estructuras que aprovechan estas zonas para especular y para hacer una presión fuerte sobre esa población fronteriza y creemos que en este momento con los acuerdos entre los dos presidentes y los gobiernos hemos entrado a una fase de cooperación importante que puede ponernos sobre la ruta de una nueva frontera, obviamente la queremos distinta a las décadas anteriores y eso implica un esfuerzo sectorial importante entre los diferentes sectores que han venido trabajando como lo hicimos el día de hoy aquí en Caracas un año después de estas circunstancias tan difíciles que ustedes bien nos han descrito. Señor Bautista, es evidente que en Colombia y inclusive en Venezuela fue recibida con beneplácito esa noticia según la cual pues fue abierto el paso peatonal en cinco puntos fronterizos entre Colombia y Venezuela, le repito muchos celebraron esa noticia pero al mismo tiempo muchos se preguntaron qué pasó por ejemplo con esa cantidad de elementos de enseres inclusive de dinero que esas familias denunciaron haber perdido o inclusive aseguraron que la Guardia Nacional Bolivariana les había quitado y les había robado esos enseres cuando fueron expulsados desde Venezuela, qué sucedió específicamente con ese caso. Esto es bien importante, la asistencia a los con nacionales es una asistencia consular y también de parte del gobierno nacional que no se acaba el día que atraviesan la frontera, nosotros hemos tenido un acompañamiento sistemático desde la Cancillería, desde la Defensoría Nacional del Pueblo con las organizaciones y con los deportados o retornados individuales que nos han manifestado que tienen algunas circunstancias en que todavía permanecen algunas propiedades como enseres, en algunos domicilios en el lado venezolano, se ha sistematizado toda esa información, yo mismo personalmente estuve reunido hace 15 días con una organización de más de 700 retornados y deportados en donde estamos verificando uno a uno de los casos y obviamente nuestra asistencia consular hará el trabajo correspondiente, es un trabajo que se requiere mucho del derecho internacional, del derecho de estas personas, pero evidentemente es un trabajo que tenemos que continuar y ir caso a caso en la verificación y teniendo en este momento una buena comunicación y cooperación con las autoridades venezolanas, estaremos verificando por cada una de estas personas. Señor Bautista, ha habido colombianos que luego de ser expulsados hace un año de Venezuela, algunos de ellos también deportados, ¿ha habido algún caso que usted conozca o que la cancillería haya documentado donde estos colombianos hayan regresado a territorio venezolano? Sí, hemos identificado algunos casos, tenemos un RUT de más de 22 mil personas que están en el registro único de damnificados de este proceso de deportación y de retornos, tenemos los nombres de cada de estas personas, de los niños, ya hemos identificado que algunas familias ante la posibilidad de una movilidad otra vez en la zona de frontera han optado por regresar al territorio venezolano, hay unas nuevas condiciones de respeto a los connacionales en el territorio venezolano, hay un diálogo permanente con las autoridades, hay ofrecimientos de entidades como la gobernación del Táchira que en los días pasados nos manifestó que hay un programa de vivienda donde algunas de estas familias que prefieren optar por establecerse en la línea de frontera del lado del territorio venezolano podrán hacer uso de estas ofertas que hacen los gobiernos en la zona de frontera, ya es una libre decisión, le hemos explicado muy bien a la población cuáles son las garantías que tienen los ciudadanos colombianos, cuáles son las condiciones de un modelo económico y social distinto al que tenemos en Colombia y ya la libre decisión de las personas de movilizarse de un lado al otro de la frontera pues es una decisión de proyecto de vida personal y también de escogencia de modelos políticos, económicos y sociales distintos, aquí lo importante es el respeto de ambos estados por los derechos humanos, por el respeto a las propiedades y a los derechos que adquieren los ciudadanos y en ese sentido queremos establecer unas reglas muy claras de vida en la zona transfronteriza y yo creo que en ese sentido hemos avanzado sustancialmente en las últimas tres semanas con todo el trabajo que han hecho las dos cancilleres y con los que los presidentes han ido aprobando en esto que denominamos la apertura gradual y paulatina de la frontera. Doctor Bautista y sobre ese punto me gustaría que habláramos en el segundo bloque de este programa y es lo que tiene que ver con las condiciones en las cuales se llegó a ese acuerdo entre ambas cancillerías para reabrir la frontera, hace un año también recuerdo que yo hablaba con usted doctor Bautista allá en la frontera sobre esos casos de alguna manera de xenofobia al mismo tiempo que fue una decisión del gobierno de Nicolás Maduro expulsar a esos cerca de 20 mil colombianos, por el otro lado en ese entonces se hablaba que en algunos sectores de Venezuela se había despertado cierto odio hacia los colombianos que llegaban a esas zonas fronterizas, en ese punto que ha sucedido? No, yo creo que la situación ha madurado positivamente, ya no hay esa tensión obviamente de la que se fue objeto en esos duros cuatro meses que tuvieron el año pasado en la zona de frontera, ya hay una movilidad importante, si vemos las cifras de hoy con un paso que a veces supera las 40 mil personas en esa zona de frontera del Simón Bolívar, eso ha hecho volver a comprender que hay unos lazos de familiaridad, de interdependencia en la zona de frontera, hay una economía que se está reactivando, hay unos lazos familiares de las familias que han tenido un reencuentro familiar y social importante y hay una conciencia y reconocimiento de que en esta zona de frontera se tiene una sociedad en común, un área en común que necesita trabajar conjuntamente y yo creo que por ahí es donde debemos enrutar todos los esfuerzos de los gobiernos tratando que las medidas estatales sean claras para la población y beneficien a esa población fronteriza en la cual hay mucho trabajo por hacer y en eso nuestra cancillería y la canciller María Ángela Alguín pues ha sido enfática que debemos profundizar un desarrollo social para esta zona de frontera como las demás de todo el país. Bueno, Bautista, vamos a hacer una primera pausa, vamos a los primeros comerciales, cuando regresemos los invitamos a que nos sigan acompañando, tenemos una serie de historias hechas en el terreno un año después específicamente a la zona de frontera, al punto que divide a Colombia y Venezuela, hasta allí llegó nuestra periodista Paula Andrea Toro a realizar una radiografía de cómo viven esos colombianos que fueron deportados, muchos de ellos expulsados desde territorio venezolano que en ese entonces lo perdieron todo y hoy les mostramos cómo están viviendo y realmente qué tipo de atenciones recibieron por parte del gobierno colombiano. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.